...de este taxista aparentemente que perdió la vida y lo confirma bomberos que encontró el cuerpo. Maculino mayor de edad, el cual aparentemente se habría caído en forma accidental, aunque hasta ahora no se conocen las causas exactas, es lo que se estima. Bueno, producto de esto y dadas las precipitaciones, el gran caudal de agua hizo de que este maculino se vea inmerso dentro de este líquido elemento y arrastrado por varios metros, a tal punto que se estima que esta persona se habría caído en zonas del Santana aproximadamente y fue arrastrado hasta Ruta 26 en el canal de Velarde, momento por el cual se dispone un dispositivo de rescate a espera del cuerpo que posiblemente venía siendo arrastrado por la correntada, logrando el rescate de esta persona, haciendo la extracción inmediata desde las aguas, realizando maniobras de RCP reiteradas veces, bueno, desafortunadamente arrojó estos resultados negativos. ¿Momento de encontrarlo? ¿Ya estaba sin vida? Evidentemente sí, dado que el cuerpo venía inmerso boca abajo. ¿De qué edad aproximadamente la persona? La verdad que no tendría mayor información para darle, dado que en este momento se está realizando la tarea de rigor, pero se estima una persona de aparentemente unos 30 años. Se hablaba de que había ingresado para sacar un perro, ¿se pudo saber qué pasó con la mascota? Sí, había una versión donde manifestaba de que esta persona se habría arrojado al canal a tales efectos de realizar el rescate de un animal canino, pero no tenemos con certeza cómo habría sido el inicio del incidente. Muy bien, es lamentable la noticia, ¿no? Pero realmente la lluvia ha sido muy fuerte en un corto periodo de tiempo, aproximadamente 50 minutos, se cobró la vida de esta persona. Como escuchábamos, Mariano, se está tratando de determinar, bueno, realmente qué es lo que pasó y cuál habrá sido la intención de este pobre hombre, ¿no? En estos momentos se está trabajando el personal del CIF para identificar a esta persona también, y se está trabajando en la zona, en la Ruta 26, a tener precaución la gente que está circulando por el lugar porque hay filas larguísimas de autos, porque se está trabajando en el lugar, la policía está trabajando sobre el puente y sobre la misma ruta también, y es por eso que venimos de ahí, desde ese lugar, esto pasó hace instantes nada más y tenemos la información aquí en el Mundo de la Noticia. Hay otros lugares también en donde fueron dañados por el granizo, estamos hablando de caídas de postes, estamos hablando de caídas de techos y también de algunas cartelerías, esto es en consecuencia de la tormenta. Bueno, a la tarde, en la edición de las 20, seguramente vamos a tener más información sobre las consecuencias de la tormenta. Muchísimas gracias, Mariano. A ustedes, muchas gracias.